Bueno, saludamos a Bernardo. ¿Cómo está Bernardo esta mañana? Hola Jorge, ¿cómo te ha ido? Muchas gracias por esa introducción tan buena que hiciste. Es cierto, vamos a hablar de economía extremadamente simple para que todos podamos entenderlo y la realidad es que todo el mundo hoy da opiniones siendo como un economista cuando las cosas pueden ser médicos, pueden ser, no sé, sin ofender ninguna de esas carreras. Abogados, ¿cierto? Si no se trata por desmerecer la carrera, pero como dice el dicho súper popular, pastelero, a tus pasteles, porque si no cualquiera sería panadero y la verdad que comeríamos incluso un pedazo de carbón muchas veces porque la verdad que en la puerta del horno se quema el pan, dicen. Así es, así es. Bueno, partamos con la pregunta. Una de ellas es, hay unos términos que andan dando vuelta, entonces me gustaría que los definiera para poder estacionar estos conceptos y que la gente los pueda comprender de mejor manera. Uno de ellos, y que me gustaría que hiciéramos el paralelo entre lo que es la inflación y la estanflación, términos que hoy día se están usando y me gustaría que usted los pudiera desarrollar un poquito. Bien, mira, la inflación se produce generalmente cuando un país crece mucho y los precios empiezan a subir y se crea una inflación normal, que es la que tienen casi todos los países, una inflación entre un 2,5 y un 3%. Ahora, lo que está ocurriendo en nuestro país es una inflación ya que se les arrancó de las manos al Banco Central que la maneja la inflación con las políticas monetarias y al gobierno también porque han tenido, como han tenido que aplicar mucho mano de obra inyectando dinero al Estado, al país, en construir carreteras, hospitales, escuelas y todo eso. Entonces los precios empiezan a subir y eso es lo que está ocurriendo en el país. Esa es la inflación. Ok, eso es inflación. Sí, es normal siempre un rango de inflación entre un 2,5 y un 3%, ¿ok? Ahora, es para que todo el mundo entienda, en estos minutos eso se disparó, pero no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Claro, esto no está pasando solo aquí, está pasando en todas partes, pero aquí se ve de una manera muy trivial, muy personal, como que nosotros tuviéramos solo la responsabilidad por lo que se está pasando. Efectivamente, y así es lo que uno tiene que aclarar a las personas, es de que nosotros, en nuestra vida cotidiana, tenemos que tener sumamente claro de que la inflación se controla, es controlable, es una de las variables de la economía en la cual tú puedes controlar como el desempleo, la inflación, el consumo, y tú tienes esas herramientas para poder controlar la inflación, pero nosotros, no sé por qué nos da esa grandeza como país, que nos creemos como si fuéramos una economía tan grande como la de Estados Unidos, y ellos que tienen en estos minutos la tasa del Banco Central en un 5,5, nosotros la tenemos en un 12% aproximado, un 12,8, que es demasiado alto. Entonces, en vez de frenarla, la inflación, que sigue creciendo, la están haciendo que crezca más. Y eso, a mí no me cabe en la cabeza, cómo personas tan profesionales que están en el Banco Central puedan tomar decisiones de seguir subiendo la tasa del Banco Central, que causa al final de que nosotros, todos, las personas cotidianas, que somos los usuarios finales, nosotros nos afecta más que a nadie, porque al gran empresario sube los precios y ellos ganan más, simplemente. Pero nosotros, las pequeñas y medianas empresas y las personas, seguimos pagando y pagando y pagando, pero no suben los salarios. Entonces, al final, quedamos sin poder adquisitivo, y eso le hace daño a la economía. Entonces, ahí es cuando se produce la inflación que tú hablas, porque el país, la inflación sigue subiendo, pero los salarios nos suben, y entonces se queda pegado el crecimiento del país. Y eso es muy malo para todos nosotros, porque no hay poder del consumo. O sea, nos suben las cosas, nos retan los sueldos, y el proceso de poder querer adquirir algo se vuelve en una cosa de desesperación en algún minuto. Exactamente. Eso es lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, y por eso que ha incrementado la delincuencia, ha incrementado el narcotráfico, porque se incentiva. O sea, cuando tú, al dejar de crecer el país, el desempleo sube. Las empresas despiden a los trabajadores, y al desemplear a los trabajadores, hay consecuencias sociales. Esas consecuencias son las que nosotros estamos viviendo día a día, no sé si no entienden de economía, o qué. Porque es lógico que si tú despides a las personas, las personas tienen que buscar una forma de llevar dinero a su casa. ¿Y cómo lo hacen? Se reinventan. Tienen que ir y hacer, ser vendedores ambulantes, algo tienen que hacer, y los corren de un lado para otro. Entonces, no estamos haciendo las cosas bien. Lamentablemente, las autoridades no están tomando buenas decisiones, y al no tomar buenas decisiones, todo el mundo entra en una diáspora en la cual simplemente no sabe para dónde va el país. Eso es básicamente lo que está ocurriendo. Y esto se termina convirtiendo como en un círculo vicioso, de donde te sacan de un lado como ambulante, lamentablemente para poder seguir subsistiendo, te pones en otro, te mueven de ahí, si no hicieron algo en este, vuelves acá. Entonces, al final, no hay una solución, sino que van solo movimientos parche, que es lo que vemos hoy día, lamentablemente, en nuestro país. Además que eso, la economía que crean ellos, es una sub-economía que genera mucho dinero. Entonces, lo que debían hacer, como se hace en todos los países desarrollados, es formalizarlo, para que ellos puedan también, competir más malo, es súper bueno. O sea, los comerciantes dicen que se ponen los ambulantes, pero eso hace que la competencia crezca. Y para que un país pueda crecer, tiene que haber competencia, porque si no hay competencia, no hay innovación, no hay desarrollo, no hay un síndrome de nuevas ideas y cómo hacer las cosas mejor para poder ser mejor que el otro. Eso es lo que mueve, digamos, el motor de la economía, la competencia. Bueno, veremos en un siguiente programa, quizás de No te metas en mi bolsillo.